Música Cocina de aprovechamiento hoy en Cocina la Mediterránea Patitas de cordero De forma tradicional las vamos a cocinar hoy Se pueden hacer a fuego normal Que serían cocerlas previamente una hora y media Pero yo lo voy a hacer con la express Solo unos 45 minutos Y después una salsita Las cozaremos ahora primero con unas verduritas Y una salsita que os iré enseñando Es una receta realmente fácil Lo más importante, yo cojo la patita Y aquí a veces, en esta zona de aquí Hay como una lanita Y esta la suelo quitar La suelo quitar porque es un poco desagradable Encontrarse con ella Entonces, básicamente hay que cocerlas Con verdurita Le echo un puerro Un tomate grande Si no dos pequeñitos Realmente todo lavado Una zanahoria Un poco de perejil Una ramita de laurel Una guindilla Y después unas Pimienta verde En este caso También podéis poner pimienta negra Y añadimos agua fría Y esto lo dejamos cocer en la express Aproximadamente 3 cuartos de hora Una hora Tienen que soltar la gelatina Que queden gelatinosas Lo vamos a dejar ahí Si no tenéis express Hora y media Es igual que hacer las patitas de cerdo Simplemente que después le voy a hacer una salsita Y lo haré al final Las pasaré con la verdurita Un poquito de caldito de este Y una salsa que voy a hacer Que luego la voy a hacer Y lo añadiré 15 minutos Todo juntito Para que se amalgame Todos los sabores Antes de cerrar la express Dejaremos Que hierva un poquito Y espumaremos primero Echamos también sal Mientras se está cociendo las patitas Voy a aprovechar para hacer la salsa Y voy Y he hecho en 50 mililitros de aceite extra virgen Una cebollita Y la voy a dorar un poquito Ahora que ya he dorado la cebollita Lo añado El jamón Al principio se he puesto las cantidades Un poquito nada más Aquí El pimiento que tenía seco Lo he puesto en agua Lo he remojado Y he sacado la pulpa Un poquito de vino blanco Para desgrasar Se evapora el alcohol Y voy a añadir Un poquito de areia también Cuando tenga hecha esta salsa Esperaré a que se hagan las patitas Y añadiré Las verduras Pasadas Y un poco de caldito De las mismas patitas Y así ya tendré he hecho la salsa Incorporo la harina Y doy unas cuantas vueltas Y esto ya lo reservaré Para cuando añada lo demás Ya paso un poquito Simplemente para que tenga el gusto crudo Y ya esto lo reservo Para incorporar El resto de ingredientes Cuando estén hechas Las patitas Las patitas después las tengo que Deshuesar ¿Eh? Quítate todos los huesitos En este punto no he echado sal Porque he incorporado el jamón Y no es necesario Para el fuego Lleva tres cuartos de hora La he abierto Y voy a recoger todas las verduritas Para pasarlas por el turnis Con un cacito de caldo Unos 100 mililitros Eso lo añadiré A la salsa que había previamente preparado antes Y voy a ver cómo están las patitas Entre 45 minutos y una hora el exprés Depende de vuestro exprés He sacado la patita Y justo cuando esté ya hecha Está toda gelatinosa Podéis quitar perfectamente los huesos Hay el hueso grande Dos más pequeños Y después todos estos chiquitines Hay gente que los pequeñitos no los quita Y se los come mientras va comiendo Pero bueno, yo lo quito todo He pasado ya Todas las verduritas que había cocido las patitas La zanahoria, el puerro El tomate La guindilla no La guindilla no Que ya ha dado ya suficiente Punto picante Acabo de quitar los huesitos Pero esto es algo opcional También se pueden presentar enteritas con la salsa Entonces lo que voy a hacer Como son dos raciones Mirad, aquí ya las tengo ya Todas ya desmenuzadas Es muy fácil Una vez ya se están Se separan de los huesitos Solamente es ir Ir tanteándolo con las manos Vamos a ir quitando los huesitos pequeños Como van a ser dos raciones He puesto dos bandejitas de barro Yo ya tengo listas mis dos raciones de hoy Y faltan 15 minutos para sentarnos la mesa a comer Podéis hacerlo Calentarlas al mismo fuego O como me gusta a mí Que yo les doy un toque de horno Recién salido del horno Están súper buenas A ver si os animáis Y las hacéis en casa Hasta la próxima amigos Adiós Adiós